Música Grupo Metrópoli, informa Con los diputados federales porque la gente quiere realidades, quiere hechos y hoy venimos a arrancar una inversión superior a los 5 millones de pesos en esta obra Obras que van a beneficiar este sector muy importantes que es la avenida Vía Láctea y es la calle Plutón Cuentas con todo el apoyo porque la verdad es que Oscar estuvo bien pegado todo el año pasado para que este presupuesto fuera una realidad Si Oscar no hubiera ido a tocar las puertas como lo hizo desde la mañana estaba ahí sentado ya a ver qué hay que hacer, a quién hay que ir a ver, a qué comisión hay que ir a ver no hubiera logrado este resultado